Y arriba león Guanajuato que yo soy puro panza verde, si señor No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allí al niño Guanajuato la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca que ahí me lleven recuerdos Vete rodeando veredas no pases porque me muero El Cristo de su montaña del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de la montaña del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás Trandomita se ve Dolores Hidalgo Yo a mí me quedo paisano, ahí en mi pueblo adorado No? 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 Yeah? No? No?